La empresa Movilidad Futura SAS presentó ante la plenaria del Consejo Municipal el informe de empalme, balance general de las obras terminadas en ejecución y la inversión económica de cada una de ellas. Los concejales hicieron algunas observaciones en relación al mal estado de algunas obras que hacen parte del sistema estratégico de transporte público de Popayán y de la incertidumbre sobre la fecha en la que entraría en operación dicho sistema. De igual manera, hicieron el llamado a la Administración Municipal para que se agilice la ejecución de las obras y se trabaje con celeridad en la implementación del nuevo sistema de transporte tan necesario para la ciudad. Haciendo lo que realmente tenemos que hacer los concejales, un control político, estamos en estos primeros 30 días de esa nueva Administración, pues han pasado diferentes secretarios y gerentes de empresas tan importantes para la ciudad, en este caso lo que es Movilidad Futura, presentando el informe de lo que fue el empalme que recibieron por la Administración saliente y bueno, desde el Consejo Municipal haciendo un control estricto a esos temas que son de ciudad, que nos importan, que nos interesan mucho y que verdad la ciudadanía necesita cifras y respuestas concretas en las situaciones actuales de esas empresas. Bueno, más que un debate es el tema del informe, ¿no? De que nos presentaron a través del arquitecto Raúl Ibarra, nuevo gerente de Movilidad Futura, donde nos presentara un informe claro y real en cuestión de tiempos y cifras de cómo van las obras realizadas y los proyectos por el tema de Movilidad Futura. Como les decía, un tema que realmente nos importa a todos los ciudadanos y a los cuales hay que colocarles lupa realmente porque tenemos que hacer un control estricto sobre todos esos procesos que pueden ayudar a la movilidad en la ciudad. ¿Se escuchan algunas irregularidades precisamente de todo el desarrollo que ha hecho la empresa? Bueno, estamos precisamente en eso, haciendo el proceso, la verificación con toda la información que nos están presentando. Creo que hay un reto bastante importante por parte del nuevo gerente de Movilidad Futura, de que todas estas obras que todavía están inconclusas, todos estos procesos que todavía no se han llevado a un término feliz, pues realmente podamos avanzar en eso, ¿no? Es importante también el apoyo por parte del gobierno, los recursos de que el gobierno realmente van a gestionar para esta nueva vigencia y el municipio. Y bueno, esperemos de que desde el Consejo Municipal poder ser unos articuladores para que estas obras realmente se cumplan, se lleven a tiempos realmente estipulados y en tiempos reales y que nosotros podamos hacer un buen ejercicio y un control político estricto.